Puedes verlos en Io, una de las lunas de Júpiter. Puedes encontrar algunos en Tritón, la luna helada de Neptuno, volcanes que entran en erupción tan intensamente que la explosión podría llegar al espacio. Imagina que nuestra propia luna pudiera lograrlo, o aún peor. ¿Qué pasaría si un gigantesco volcán en la Tierra pudiera arrojar lava a tal altura? ¿Qué efecto tendría sobre nuestro clima? ¿Y hay alguna manera de que podamos sobrevivir a un espectáculo tan volcánico? Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si la erupción de un volcán llegara hasta el espacio. Puedo decirles esto sin equivocarme. Si un volcán entrará en erupción con suficiente energía como para lanzar material desde la superficie de la Tierra hasta el espacio, todos estaríamos muertos. Es lo más probable. La Tierra puede parecer un mundo volcánico, pero en comparación con algunos lugares del Sistema Solar, todavía no hemos visto nada. Marte no siempre fue el frío planeta rojo que conocemos hoy. ¿What? Solía tener agua y una atmósfera similar a la de la Tierra. Incluso podría haber albergado algunas formas de vida simples. También tenía el volcán activo más grande del Sistema Solar, el Monte Olimpo. Esta gran montaña tiene tres veces la altura del más grande monte en la Tierra. No ha estado activa durante millones de años. Pero cuando lo estuvo, podría haber lanzado lava más allá de la atmósfera marciana. Oh, my God. No podemos saber a ciencia cierta si realmente sucedió. Disparar lava hacia el espacio es un evento que no ocurre en todos los planetas. Pero en las lejanías del Sistema Solar está el planeta más distante del Sol, Neptuno. Y tiene una luna que es capaz de expulsar columnas de humo hacia el espacio con una altitud de hasta 8 kilómetros. Tritón. Este espectacular evento fue descubierto por la Voyager 2. la única sonda espacial que ha visitado la luna del lejano gigante de hielo. Pero Tritón no tiene erupciones de lava. Arroja hielo de nitrógeno. Y eso nos lleva a otra luna en el Sistema Solar. Io es una de las lunas de Júpiter. Está cubierta de volcanes activos y, a diferencia de los volcanes de la Tierra, emiten columnas de humo de azufre. Uno de sus volcanes más grandes, el lago de lava activo Loquipatera, tiene erupciones tan poderosas que podemos detectar su luz infrarroja mediante telescopios en la Tierra. Muy interesante, ¿no? Pero bueno, ¿por qué nuestra propia luna no tiene espectáculos volcánicos similares? Hace miles de millones de años, en la luna había violentas erupciones volcánicas. Hace 100 millones de años, la luna aún presentaba explosiones de este tipo. Si los dinosaurios hubieran inventado los telescopios, habrían visto algo de la lava que surgía desde la superficie de la luna. Aunque nuestra luna no tiene ningún volcán activo hoy en día, todavía hay mucho magma bajo su superficie, que podría ser expulsado en el futuro. Si los humanos u otros seres que dominan la Tierra en ese momento se interesaran en la astronomía, podrían observar lo que los dinosaurios no pudieron. Lo único que la Tierra obtendría de las erupciones volcánicas en la luna sería una vista espectacular. Pero sería una historia diferente si la Tierra tuviera erupciones que llegaran hasta el espacio. Hay dos cosas que afectan la forma en la que los volcanes entran en erupción. La primera es la gravedad. En Marte, la gravedad es menor que en la Tierra. Es por eso que le tomaría más tiempo al magma elevarse a la superficie. En algunos mundos volcánicos, la gravedad es lo que está causando erupciones. Io, por ejemplo, tiene una órbita elíptica. Eso significa que algunas veces se acerca a Júpiter y otras se distancia del gigante gaseoso. La enorme atracción gravitacional de Júpiter la deforma constantemente. Y eso, a su vez, calienta la luna desde el interior. Esto es lo que llamamos calentamiento de marea. El segundo factor es la atmósfera. Afecta la altura de expulsión de las columnas de humo. La Tierra tiene una atmósfera espesa y turbulenta. Y es por eso que solo puede arrojar escombros volcánicos de hasta 60 kilómetros de altura. No es suficiente para llegar al espacio exterior, que generalmente comienza a 100 kilómetros de la superficie de la Tierra. Para que la Tierra produzca una erupción que se extienda hasta el espacio, tendría que ser un volcán increíblemente enorme. En algún momento, entre 18 y 40 millones de años atrás, ocurrió el evento volcánico más violento en la historia de la Tierra. La Caldera de la Garita, un volcán ubicado en el actual Colorado, en Estados Unidos, expulsó 5.000 kilómetros cúbicos de material volcánico y acabó con todo en un radio de al menos 160 kilómetros. Y lo más probable es que lanzara escombros al espacio. Simplemente, no estábamos cerca para verlo. Las partículas volcánicas pueden, teóricamente, llegar al espacio. Solo tienen que moverse lo suficientemente rápido, al desarrollar una velocidad mínima de 11.2 kilómetros por segundo. También deben tener suficiente energía para contrarrestar la atmósfera turbulenta de la Tierra, que las ralentizará y las calentará al mismo tiempo. Por último, las partículas tienen que ser lo suficientemente grandes como para no evaporarse. Como dije, tendría que ser una erupción gigantesca. Muchas personas morirían instantáneamente. Serían golpeados por los grandes trozos de roca o asfixiados por las enormes nubes de gas. Incluso, si lograras sobrevivir, tus días estarían contados, pues toda la energía de un evento de este tipo generaría un cambio climático global y podría terminar causando una extinción masiva. Nuestro planeta podría borrar a la humanidad de su superficie para siempre. Al igual que borró a los dinosaurios hace unos 66 millones de años. Y aunque probablemente nunca experimentaremos erupciones que lleguen al espacio, podríamos ser golpeados por un enorme asteroide algún día. Pero esa parece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si…? Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.